La intención de usar mucho material es doble, o sea, por un lado, generar esa textura, esa sensación de rocosidad, por llamarla de alguna forma, y por otro lado, para que no se empaste tanto. Si consideran que se excedera mucho con algún color, muy oscuro, muy claro, por más de que el óleo no seca nunca, por definición, no termina de secar nunca, déjenlo descansar un poco ese sector, para también evitar empastes por ahí no deseados. Si eso sucede, si se empaste demasiado, también lo dejan descansar un poco y toman otro color. El empaste es cuando un color toma el otro, se mezclan. Por ejemplo, si yo quiero usar negro acá y blanco acá y se forma el gris, eso es empaste. Si yo quiero, o sea, también puedo hacerlo a propósito, puede ser una técnica a propósito, como para bajar un tono, hacer mezcla de color directamente sobre el lienzo. Pero, por lo general, el empaste no es buscado. Por lo general, el empaste lo que genera es pérdida en la definición, pérdida de la intensidad del coro. Vamos a dar un ejemplo intencional de empaste. Estoy poniendo rojo, se podría decir vermellón. Vengo con poco material, y en este caso sí, lo empasto, porque no quiero que esto sea rojo, no es la intención que sea rojo, pero sí que adquiera una tonalidad más cálida, para que eso, de a poquito, nos vaya acercando al paisaje. Nos vaya diciendo que de alguna forma nosotros estamos acercándonos un poco de la montaña, estamos ahí. Si lo hacemos al revés, si estamos pintando una montaña que no tiene nieve, usamos en la parte inferior y más cerca a nosotros, el espectador, tonalidades rojizas para acercar. Y si están muy lejos las montañas, si tienen laderas que están muy alejadas, usamos tonalidades azuladas para alejar. Si se acerca con los colores cálidos, se aleja con los colores fríos. Los colores fríos son más bien los azules. Si quieren les hago una explicación científica, bien rápido, ¿no? El oxígeno del aire refleja las partículas azules de la luz. Por lo tanto, si algo está muy lejos nuestro, efectivamente lo vemos cada vez más azulado. O sea, es una técnica pictórica, obviamente, pero que tiene un motivo real visual. Ahora acá más que le ponemos un poquito de azulado por ahí. Para terminar con esta montaña y pasar a la tradera, vamos a ponerle a penitas, esos azules, yo les decía, pero a penitas, ¿eh? Porque tampoco esto tiene mucha nieve. Ya van a ver, busquen paisajistas, ¿sí? Famosos, no tan famosos, locales, de la historia y van a ver eso, ¿sí? Como todo se aleja cuando incorporan los colores fríos, las tonalidades de azul sobre todo, los colores tierra, las tonalidades más rojizas, acercan. ¡Suscríbete al canal!